El principio de prohibidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Este fue el marco disciplinario que abordó el sumario administrativo que tuvo como protagonista el ahora ex conservador del Museo José Luis Brito, quien desempeñó este cargo por 32 años, a los que se suman 5 años trabajando en esta área al interior del municipio local, un total de 37 años dedicados al trabajo de investigación patrimonial e histórico comunal y provincial. Las razones del final de las labores del profesor José Luis Brito responden al decreto 1355, con fecha 2 de abril, que indica la medida disciplinaria de la institución por haber infringido gravemente el principio de prohibidad y no haber observado una vida social acorde con la dignidad del cargo. Esto referido al choque que protagonizó Brito el 6 de agosto del año 2023, donde fue detenido por carabineros, tras impactar con su vehículo el cierre perimetral de una propiedad y dañar un auto que estaba estacionado al interior de la casa en la esquina de Armando Pino con pasaje RALUN. Durante la mañana de este jueves, José Luis Brito retiró sus pertenencias, dejando atrás las más de tres décadas de trabajo como funcionario público. Al ser destituido, esto incluye la limitación de trabajar por cinco años en un servicio público. El ahora ex conservador del Museo de San Antonio, en su último día laboral, detalla las condiciones que deja el museo a la comunidad. Bueno, me voy contento con la Frente en Alto, porque recibí un museo muy pequeño, sin colección. El museo era solo el nombre. Hoy dejo más de 30.000 piezas que se coleccionaron bajo mi dirección. Estoy muy orgulloso de ello, es una colección importante. Logré que el Consejo de Monumentos Nacionales, Aduana, el SACS en la Pesca, lograran que el museo fuera un lugar de recepción y de resguardo del material que se decomisaba, se incautaba como un lugar de resguardo legal. Brito indica que a pesar de que ante la justicia el hecho que protagonizó el mes de agosto pasado y que le costó la salida del municipio no es de carácter penal y las consecuencias materiales que dejó el impacto fueron saldadas con las personas correspondientes, no obstante, para la actual administración municipal, fue un hecho que ameritó un sumario interno con los resultados de destitución. Brito indica que desde la Alcaldía Ciudadana fue perseguido y cuestionado laboralmente. Sí voy a decir que fui objeto de persecución desde el minuto uno que esta gente asumió cuando venía aquí el consejal Caraccio a preguntarle a los guardias en la noche cuál era el comportamiento mío en el museo, ¿cierto? O que quedó grabado en los registros y cuando decían que había que tomarse el museo. Hicieron un primer sumario sobre las aves que andaban volando aquí en el área, por qué había peucos, por qué había jotes aquí. Y obvio que si se estaba construyendo el bioparque, las aves recolonizan este lugar y son silvestres. Era absurdo. Desde este viernes 5 de abril, José Luis Brito inicia una nueva etapa en su vida. Indica que continuará con sus investigaciones y las publicaciones de sus nuevos libros. Bueno, voy a lanzar ahora, yo creo que en abril, que es el mes de la tierra, o en junio, el libro San Antonio Salvaje, que es un libro de casi 700 páginas sobre la biodiversidad de la provincia de San Antonio. Y ahora vienen en camino cuatro libros que están, estoy buscando en el fondo porque ya están listos, que es, lo siento, un soldado olvidado de la guerra del Pacífico, las piedras tacitas y los navegantes polinésicos en San Antonio, relatos históricos de San Antonio y una excursión a la historia y geografía del litoral central. Son cuatro libros ya terminados y estoy buscándole fondo.